Este señor, este sorete, porque esa es la palabra, como dijo Nazarena, vamos a evocar una palabra definitoria y calificativa, este sorete llama a los otros ocho comensales para decir por qué no puede estar él en la mesa. Él quiere pertenecer, él quiere ser. Como su tío está internado, él dejó de ser. Y la manera de figurar es armar este tipo de quilombos. Acá no me deja mentir ninguno de los que están acá. Él, para hablar el otro día, llamó acá, llamó él, inventando una amistad que nunca existió con Jordano. Porque no existe, no existe. Díganme, para llevar el nivel de vida que tiene este señor, que está además quebrado, ¿cuántos cortes de pelo tiene que hacer por mes para mantener un local sobre la avenida 9 de julio? ¿Cuántos cortes? ¿Cuántos cortes? ¿Cuántos servicios? ¿Por qué lo allanaron varias veces? ¿Por qué no cuenta la verdad de qué pasó con el dinero que cobró en Mar del Plata, en aquel famoso desfile donde muy poca gente cobró? ¿Quién se llevó la plata? ¿Y la plata que se pagó desapareció? ¿Qué destino se le dio? ¿Qué destino? Entonces yo lo que digo, está todo bien. Te abusás de mujeres, de tibios, te abusás de un montón de gente que te tiene miedo porque vos le rodeás la manzana, porque lo llamás 55 veces, porque le pasás grabaciones, porque lo intimidás, porque chapeás. A mí no. Ya te dije, mano a mano, vos y yo. Y si no, en tribunales. Así de fácil. Mirá qué fácil. Tendés dos posibilidades. No sigas llamando por teléfono, toda esa boludez. Además, invitando a mis hijos. Porque, ¿sabés qué? Mis hijos se la bancan, ¿eh? Ojo. No te creas que son como vos. Y ya que te gusta hablar, hablar de cosas mías, por ejemplo, del micropene, te invito a ducharnos algún día. A ver si es cierto lo que decís. No hace falta. No, no, no. Pero esto yo lo escuché. Esto yo lo escuché. Esto yo lo escuché. Pero esto, no, 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 no. Porque dijo otras cosas peores. Hay algo que dijo que te dolió. Es yaculador precoz. Todo eso lo... Y yo lo que digo, tenés tres hijos benditos que tengo, de los cuales soy el padre, me la banco, lleva mi apellido, los reconocí siempre. Y el otro día, ¿sabés por qué me calenté? Porque hablás por boca de ganso y porque ofendés y te estás metiendo con mi familia cuando dijiste abortero. Primero porque es mentira. Vos lo sabés que es mentira. Además, en ese momento, cuando se plantea el tema, era un delito el aborto. Era un delito. Y vos me tratás de abortero cuando nunca hubo un aborto. Entonces, estás hablando, estás calificando a alguien por esa palabra, sin saber diagnóstico, cuadro de situación, qué era lo que estaba pasando realmente para llegar a ese lugar. Pero igualmente, nunca se consumó eso. Entonces, estás mintiendo una vez más. Como hiciste toda tu vida. ¿Vos qué me dijiste a mí? ¿Que soy una bola de grasa? Sí. Pero vos sos una bolsa de caca. Así nomás. Y vuelvo a repetirte. Te llevo a tribunales. Lo arreglamos en tribunales. Lo tenemos al doctor Francolino. Doctor Francolino, ¿cómo le va? Disculpe todas las barbaridades que usted me trató de prevenir, pero usted sabe cómo son las cosas televisivas. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Un gusto a todos ahí en el piso. Cantar saludarlos y... Explíqueme. Que estar acá. Explíqueme. Porque de alguna manera, yo el domingo me entero que algo estaba pasando en televisión. Usted me advirtió y me dijo que iba a anteponer un amparo. ¿En qué consiste? ¿Por qué me llamó? ¿Y cómo sigue adelante esto? Bueno, a ver, Luis, el amparo en realidad es una medida cautelar para que este señor no hable más de, como te expliqué el otro día, de vos y de tu familia. Lo que se cuida acá con toda medida cautelar por el tema internacional de los derechos del niño es la familia, ¿no? O sea, acá de por medio está, vos lo sabés bien, Antonito, que es tu hijo, y del cual si llega a tener conocimiento o ver quizás la televisión, celulares, medios electrónicos, de todas estas barbaridades que se están escuchando y divulgando continuamente por parte de este señor, yo creo que no le haría bien y no es sano para él como menor y como situación que tiene que vivir esto, que es ajeno a su calidad de niño. Entonces, nada, lo planteé en la medida cautelar, está saliendo ahora, así que espero que tome su conocimiento después y que cumpla la manda judicial como se ordena, pero sí que corta la cosa, porque efectivamente él lo dijo. Claro, pero eso genera... O sea, que hay que... Correspondería una demanda, además, ¿no? No, lo que pasa es que... No, la demanda va a venir... A ver, Diego, la demanda va a venir también después y no solamente eso, yo también lo voy a denunciar y te explico por qué. Porque yo tengo lleno mi WhatsApp, pero a ver, te lo digo como abogado, te lo voy a decir como abogado y como ciudadano. Como abogado, tengo lleno mi WhatsApp de mensajes de este señor, pero lleno de audios, videos, despotricándolo a Luis, a la familia, a... con un montón de improperios que son... No sé, no se pueden reproducir. ¿Te puedo interrumpir, y después como ciudadano te digo, tengo los huevos hinchados? ¿Qué querés que te diga? O sea... Así que tiene que estar por salir ahora, pues ya está planteada desde temprano y ya estuvo hablando en el juzgado, así que tiene que salir ahora. Habían pedido que va a juntar a la partida de nacimiento de Antonito para acreditar el vínculo de Luis con él y creo que saldrá ahora, más tardar antes que el juzgado llegue a la noche. Y te autorizan a notificarla vía WhatsApp como para que le llegue independientemente de lo que puede ser una cédula judicial que va a demorar, ¿no es así? Sí, sí, por supuesto. También va a haber calumnias. Lo que genera después, una vez trabajado, ¿te la dan con algún tipo de astraintes por cada vez que lo mencione o simple? Lo pedimos, así que quiero ver cómo sale el... ¿Qué es eso? Una multa. Astrainte significaría que por violar el bozal legal llamado medida cautelar tenga una multa por cada vez que obviamente incumple la orden o la manda judicial. Lo que está preguntando Diego es cierto. Esto generaría en Luis la posibilidad de iniciar un juicio de daños y perjuicios porque esto es preventivo. Esto es para que se abstenga de continuar. El daño está ocasionado. Además hay un hostigamiento. Sí, acá va a venir daños y perjuicios. Va a haber temas penales con calumnias y injurias. Va a haber hostigamiento por parte mía también porque yo como profesional y toda la gente que está sentada en la mesa los viernes no tenemos por qué comernos mensajes de esta persona todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué dicen los mensajes, francolino? No, no, son irreproducibles. Pero son para que, como decía Luis recién, en algún momento quiso integrar la mesa. Lo mismo que dice Luis en un grado superior y nosotros no tenemos por qué recibir ese tipo de mensajes y continuamente porque eso también es un medio en el cual se toma conocimiento y vos ves que la gente recibe esos mensajes y perjudican a él. A ver, estos mensajes en los medios y en las redes y en un WhatsApp le pueden llegar tranquilamente a Antonito que agarra un celular y lo pone a ver. Entonces, ¿por qué tiene que vivir esa situación de esta persona un menor y menos la situación que tiene Antonito que lo conocemos todos tiene que pasar encima con todo lo que está haciendo los tratamientos que Luis está haciendo el trabajo como padre esforzándose para sacarlo adelante? Tenemos que pasar por estas situaciones con una persona que es un desubicado directamente. Martín, ¿cómo se maneja legalmente que él no le pueda mandar? Digo, se entiende lo de Luis porque es personal, pero ¿cómo se puede hacer legalmente para que Cuyini deje de mandarle mensaje a todo su entorno? Muy simple, hacer la denuncia por hostigamiento cibernético. Deja de ser privado, ¿no? Si le escribe a toda la Argentina difamando a Luis Ventura ya no es su mensaje privado. Es algo que toda la entidad pública. Aparte se pidió para todos los medios para todos los medios electrónicos, WhatsApp, redes sociales. ¿Y vos? ¿A vos por qué? Sería como una especie de perimetral, digamos. Más o menos. Para plantearlo, digo. De la boca, una perimetral de la boca. Perimetral tiene él para que no vaya al local del tío. Perimetral tiene él. La exmujer se lo implementó con las dos hijas de Angelo Milano por el hostigamiento a lo que eran víctimas. ¿Es verdad que te escribió la madre de Cuccini pidiéndote clemencia? Sí, pero yo le mando un beso en la frente a la señora porque es la hermana de un gran amigo mío que es Angelo Cuccini. Pero este cararrota le graba a gente cercana y gente a lo mejor que no maneja. Frágil. Frágil. Y la graba. Yo no lo tomo a mal y me llenó de ternura el mensaje de la mamá. Nunca hablé mal de la mamá. Jamás. Jamás. ¿Eh? Poné, poné. Poné todo lo que... Así, te está midiendo por eso de edad seguí buscando. Nina de 88 que te mandó un audio o un video. Mirá que me voy a meter con Nina por favor. Un audio o un video te mandó. A ver a ver vamos a verlo. Luis no te meta con mi familia por favor. Luis no te meta con mi familia por favor. Te digo me llena de ternura a mí me llena de ternura porque se lo está se lo está haciendo decir el cara dura. Claro, vos no tenías el contacto de ella. No, pero que además además vuelvo a repetir vuelvo a repetir amo a Nina no la conozco pero la amo a través de lo que me contaba el hermano no me voy a meter con ella el problema es el hijo el problema es el hijo es eso nada más. Francolino ¿algo más? No, no por ahora Luis nada eso simplemente esperar. ¿va a ir a comer hoy? ¿va a ir a comer a la noche? Sí voy. Ah, Cucini no. ¿Eh? No, no pensé que preguntaba por Cucini. Te cuento cosas de Cucini averiguaba de dónde estábamos comiendo y para pertenecer y poderse sumar mandaba postres frutillas comprar frutillas mandaba bolsas de frutillas o mandaba helado el tipo quería pertenecer. No lo dejaban entrar y no lo dejaron nada. No, no, no lo dejaban no, yo no lo dejaba. Yo no lo dejaba. Yo no lo dejaba. algo y con esto que es importante. A ver, pará ¿es importante? Pará, pará pará Francolino pará porque vamos un corte pará que tengo que vender. Aguantate ahí aguantate que estás midiendo Francolino por favor. Bueno, vieron que antes de ir al supermercado hacemos una listita para comprar lo que necesitamos bueno, pero casi siempre terminamos sumando al carrito otras cosas y gastando de más. Así es. Si lo sabré. Claro que sí, Luis. Swiss Medical tiene un plan para que no te pase lo mismo con tu cobertura médica. Plan S es tu plan cuando lo necesitas. Cotizalo ahora en www.swissmedical.com Bueno, llega el fin de semana de Aceitú, ¿eh? Te invita a disfrutarlo con un rico postre de helado bombón escocés. Irresistible. Espectacular. Con corazón de dulce de leche y también exquisito. Baño de chocolate y crocante. Mirá esto. El bombón escocés más rico del mundo es de Aceitú cremoso con corazón de dulce de leche mucho dulce de leche y bañado en chocolate con lluvia crocante. ¿Qué esperás para probarlo? Me piden, después me piden cortito y después me lo tienen. Una pregunta, Luis. Sí. ¿Hay algo que pueda hacer Fabio Cugini para revertir este daño que hizo? Sí, olvidarse de mí. Así nomás. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video